Bueno, antes que nada, buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por estar, porque es difícil estar en pleno enero, digamos, para una conferencia de prensa. Me presento primero, soy la profesora Mirka Fernández, secretaria general del Gremio de los Docentes Autoconvocados. La profesora Anilda Patiño, secretaria gremial del Gremio de Docentes Autoconvocados. Y nuestro afiliado, colega, David Acuña, por el cual estamos presentes hoy acá. La convocatoria de hoy tiene que ver con explicarle un poco de qué se trata lo que pasó, digamos. Lo pasó al final del año y no tuvimos la oportunidad, más que algún comunicado de prensa, digamos, de presentar la situación del colega Acuña, ¿no? El 21 de diciembre de este año se lo cita al profesor Acuña. Él es profesor de la escuela normal, coordinador de carrera, el profesorado en letras. Y se lo cita, o lo cita, mejor dicho, la directora, para notificarle de dos notas y mostrarle un acta de una reunión que se habría hecho ese mismo día. Todo fue el mismo día, ¿verdad, Darío? Todo pasó el mismo día. Esas dos notas tienen que ver, una, con cierto llamado a atención por supuestos incumplimientos con su labor del profesor Acuña, que negamos rotundamente y ya presentamos también el descargo al respecto. Y otra que tiene que ver con su desplazamiento de sus funciones como coordinador y la designación de otra colega, cambia, Graciela, a cargo de la coordinación de esa carrera y al profesor se lo desplaza como colaborador, simplemente cuando venía desarrollando la tarea de coordinador de carrera. Hasta acá, esto de entrada ya es absolutamente ilegal. No corresponde, digamos, porque el profesor fue designado por un instrumento legal y la directora de la normal, la señora Estela Díaz, lo desplaza por una simple nota que tiene tres renglones. Tres renglones tiene la nota de desplazamiento del profesor Acuña. Pero el trasfondo de todo esto tiene que ver, y acá vamos a detenerlo un poco, por una distribución o viralización de una supuesta imagen íntima del profesor con su pareja, que supuestamente solamente ella la vio hasta acá. Se la había entregado un alumno, ella dice que se viralizó, y lejos la directora de la escuela normal de resolver la situación como corresponde, porque acá sumó todo docente, ella tiene una larga trayectoria, digamos, como directora de la escuela. Lejos de resolver la situación como corresponde, que sería frenar la viralización, cortar, no distribuir, porque eso es lo que corresponde hacer. No hizo eso ella. Se lo comunicó al director de nivel superior, le mostró la imagen al director de nivel superior, convocó una reunión de consejo, de todos los niveles de la normal, donde estuvieron todos los regentes y es más, y escribieron un acta, y firmaron un acta donde ella manifiesta la preocupación por la viralización de esa imagen, se preocupa por la imagen del profesor, y por el prestigio de la escuela, y por eso dice que la van a, no dice en el acta que lo va a desplazar, pero ya la menciona la señora Cándia como coordinadora, directamente en esa acta ella está desplazada. Y manifiesta algunas cosas preocupantes en el acta, como por ejemplo, que el profesor habría consentido, no, no dice que habría, él consintió que esa imagen se difunda, que por eso se difunde. Y lo más grave es cuando ella manifiesta que uno es docente por lo que hace. Y acá vamos a detenerlo un poquito, porque las acciones de nuestra vida privada no tienen nada que ver con nuestra tarea, nuestro trabajo, no tiene que de ninguna manera significar ningún tipo de sanción, llamado de atención, absolutamente nada. Nuestra vida privada es nuestra. Todo lo que se produce dentro de nuestra vida privada, dentro de las cuatro paredes, en la calle o donde sea, forma parte de nuestra vida privada. Lo único que debe sopesar en nuestro trabajo es nuestra tarea, es nuestra capacidad de trabajo, y la capacidad de resolver y cumplir como corresponde nuestra tarea docente, en este caso. Bueno, en este caso la señora no le importó, es más, nosotros le hacemos cargo a ella de que es ella la que distribuye y viraliza la imagen, porque es ella la que convoca a las reuniones, es ella la que llama a los docentes, es ella la que le cuenta a todo el mundo, es ella la que muestra supuestamente las imágenes que ella consiguió, es decir, que ella es la responsable y la que comete el delito, fundamentalmente de viralización de la vida íntima, de una imagen íntima del profesor, que hasta ahora nosotros no la conocemos, la conoce ella, absolutamente, solo ella. Y acá también vamos a, en la denuncia también responsabilizamos al resto del consejo, porque ese día, 21 de diciembre, cuando ella convoca a la reunión y cuenta todo esto, ellos firman el acto, sin ningún tipo de objeción, nada, absolutamente nada, simplemente lo firman y al firmar, están firmando el consentimiento de que eso que dice ahí es así, entonces nosotros vamos también por ellos, porque son responsables, junto con ella, de la viralización, de la violación de la intimidad del profesor, y del desplazamiento, digamos, por su condición, o por su orientación sexual. No es el caso, por ejemplo, de los alumnos que se autoconvocaron, que ellos osaron escribir en el acta, que firmaban todos en disconformidad, ¿por qué? Porque no, en el acta no aparecía todo lo que se discutió. Fíjense la diferencia, qué bueno que tenemos futuros docentes que son conscientes de las cosas, y qué malo, por parte de estos directivos de la escuela que conforman parte del consejo, que no hayan puesto objeción a un delito, porque es un delito. Bueno, yo hasta acá para hacer la presentación, les voy a dejar con el profe David, así él puede hablar un poquito con ustedes. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, voy a hacer un relato breve de cómo fueron sucediendo los hechos. El día viernes 17 de diciembre, yo recibo, en el horario de la mañana, una información de una posible viralización de una foto. Esa información, ese llamado, mejor dicho, viene directamente desde el nivel, en donde me informan que fue enviado por parte de la rectora esta foto. Ante esta información, yo establezco la denuncia, primero consulto cómo se procede, digamos, porque esa imagen no fue autorizada para su difusión, y a partir de ello, consulto cuáles son los procedimientos que hay que seguir. Me dicen que tengo que ir a la comisaría, hacer la denuncia, y establecer, digamos, el pedido de que se investigue, se indague sobre esta viralización. En ningún momento yo recibo, por parte de la rectora, alguna información, alguna comunicación de que ella tenía esa foto, porque consta en el acta 10 barra 21 que ella desde el día 16 contaba con esa foto. Entonces, yo me acerco, primero pido por mensaje una reunión a la cual ella no responde, entonces me tomó el atrevimiento de acercarme y solicitarle en persona esa reunión. En esa reunión ella me dice que desde el mes de julio y agosto ella tenía conocimiento de esa foto como comentario, pero en ningún momento ella me informa de esto. ese mismo día nosotros teníamos el acto de secundaria, el acto de colación de secundaria y ella me dice que va a rever mi situación como coordinador de carrera, cargo en el cual yo me estaba desempeñando desde el 18 de agosto de este año y en el cual había llevado adelante la coordinación de la carrera del profesorado de educación secundaria de lengua y literatura sin ningún tipo de objeción por parte de ella ni por parte de las autoridades que conforman el consejo directivo. El día 21 por la mañana llama a una reunión de consejo en la cual no participo porque no se me fue informado. Anteriormente yo integraba todas las reuniones de consejo salvo esta y en la cual se trata según consta en acta la situación de la difusión de esta foto. En dicha reunión también se refiere digamos hacia la necesidad de conocer digamos mi situación en la institución para analizar cuáles serían las medidas a tomar haciendo ella haciéndome ella culpable de esto y no como ya le dije justamente en la reunión del viernes 17 víctima. A partir de esto se labra el mismo día una un llamado a atención en el cual buscan digamos de cierta manera desprestigiar mi labor y mi trabajo como coordinador con argumentos totalmente inválidos totalmente nulos en el cual me decían que no cumplí mi función en las designaciones que me dieron en los diferentes actos llevé a mi casa documentaciones de la coordinación me hice propio de llaves de la institución y argumentos de ese estilo que realmente eran totalmente nulos y que eran probables digamos que yo no cometí ninguno de ellos a continuación en el mismo día labran la nota en la cual me desplazan en la función de coordinador y argumentan que perdón no argumentan nada simplemente me desplazan sin ningún tipo de explicación y establecen como coordinadora general a la profesora Acándia hasta ese momento yo no tuve conocimiento digamos de cuáles fueron los motivos hasta que me notifican del acta y en el acta la misma rectora refiere a mi condición sexual como uno de los indicadores acá hasta este momento la denuncia que yo había labrado que había establecido iba basado digamos en la ley 25.326 asesorado yo por una abogada sobre el tema de la difusión de fotos pero luego al recibir yo esta copia del acta y tener conocimiento del contenido la denuncia pasa a tomar otro índole otra índole referido ya hacia la discriminación por orientación sexual también hay una clara violación hacia la intimidad y también hacia un despido injustificado esas fueron las razones por las cuales el día viernes perdón el día lunes me presento acá al gremio a solicitar el asesoramiento y en este buscar un asesoramiento los docentes de la casa de estudios y los estudiantes del profesorado de lengua y literatura se informan se informaron mejor dicho por las redes sociales por whatsapp del despido injustificado a lo cual ellos responden autoconvocándose en la institución y solicitando una audiencia a la rectora esa audiencia en esa audiencia mejor dicho la rectora argumenta que el motivo por el cual me despiden es por falta de presupuesto para cubrir la coordinación elemento que argumento que es totalmente inválido porque el presupuesto por decirlo de alguna manera la designación era hasta marzo con posibilidad de renovación entonces no existía esa posibilidad digamos de falta de presupuesto y bueno en esta reunión también la rectora afirma haber enviado esa foto afirma haber convocado al consejo de estudiantes y también informa que la decisión que ella tomó no corresponde solamente a ella sino a todo consejo directivo haciéndolos a todas porque son todas mujeres haciéndolos a todas responsables de esta decisión Hola ¿quieren hacerle preguntas a él o seguimos? Bueno a mí me toca hacer un poco el análisis político de esta situación la escuela normal hace mucho tiempo y desde que está esta señora la señora Estela Rías como directora se caracteriza por violentar los derechos humanos más allá de los discursos que ella sostiene porque hay que decir que es una de las personas que aparece cada 24 de marzo diciendo que está preocupada por la violación de los derechos humanos que hace una reivindicación de un familiar suyo desaparecido pero en los hechos a nosotros nos toca acompañar tanto a docentes como a alumnos violentados de hecho en 2021 hubo unas alumnas cuya madre se acercó telefónicamente porque era una empleada doméstica y no podía asistir en sus horarios de trabajo a denunciar el maltrato abuso atropello humillación y todos los calificativos que se les ocurra de esta señora con sus hijas por no contar con el uniforme cuando volvimos a la presencialidad y eran alumnas de sexto año y la madre me explicaba cómo voy a comprar un uniforme en septiembre cuando van a ocupar pocos meses y que ella humildemente cortó el jumper y lo convirtió en pollera y con chomba y aún así la señora las humilló hubo que hacer presentaciones ante la Defensoría del Pueblo y finalmente la señora Estela Díaz escribió que no recordaba el hecho y que le disculpaba si es que las hubiera humillado pero insistía que el uniforme es obligatorio cosa que sabemos que en Argentina desde la Vuelta a la Democracia el uniforme no es obligatorio bueno esta es la caracterización tenemos también colegas perseguidas por su condición de obesa a tal punto que yo pienso inscribirme el año que viene en la escuela normal para ver qué me hace a mí por mi obesidad odia a las gordas odia a las jovencitas porque siempre tienen novios jóvenes entonces peligran cuando las ven entonces esto lo sabe todo Formosa lo digo siempre Formosa tiene esta característica tan bonita que hasta nuestra guampa conocemos entonces bueno nosotros sabemos a fulana la persiguió a Joana porque el novio la estaba mirando a la otra la persiguió o sea y también ha tenido muchos novios por eso cuando habla de que la vida privada hace a la función docente o sea de qué estamos hablando nosotros nunca cuestionamos su vida privada aunque su vida privada siempre estuvo presente en la escuela normal hay novios y exnovios en el plantel como toda su familia también entonces eso venimos a denunciar que el sistema educativo que el sistema judicial que el sistema político formoseño tiene que actuar porque este caso el caso de David Acuña va a ser un caso testigo para todos los trabajadores y también para muchos jóvenes alumnos y alumnas alumnes que van a estar mirando esto se va a castigar a un profesor reconocido por su excelencia académica porque lo que pasó ese día cuando los alumnos se autoconvocaron yo le decía a David a mí me emociona hoy recordar o sea que los alumnos vayan a defender a su profesor que a su profesor del profesorado ¿no? este leer lo que escribían en las redes sociales o sea no había ninguna sola palabra en contra de David cuando nosotros sabemos que frente a este tipo de situaciones van a surgir opiniones divergentes ¿no? entonces desde este lugar nosotros decimos hemos hecho la denuncia administrativa nosotros como gremio que esperamos que se inicien las investigaciones como corresponde y que se las separe del cargo porque hay que decir que la señora Estela Día tiene varios sumarios y jamás se la separó del cargo porque ella los amenaza porque ella dice que defiende los derechos humanos en este caso es concreto es explícito que ella violentó los derechos humanos que lo escribió que lo firmó y lamentablemente debo decir que un montón de colegas no sé si ignorantes sería terrible o peor coinciden con ella firmaron avalando esta decisión ¿no? entonces nosotros esperamos la acción administrativa del ministerio que implica una resolución que se inician las investigaciones que se las separe del cargo y que se investigue toda la escuela normal porque la señora Graciela Candia tiene más cargos que pecas en el rostro podría decir ¿no? es la coordinadora de lengua es la coordinadora del profesorado de educación primaria es la coordinadora de práctica es la encargada del personal evidentemente hay personas que tienen demasiada capacidad o hay demasiado presupuesto para algunas personas y para otros no todas las argumentaciones que se dicen posterior al acta que mencionaba el profesor Acuña están de más el acta es clarito el acta dice lo vamos a separar por esta situación de su orientación sexual porque nos hace daño al prestigio de la escuela normal la única que desprestigia la escuela normal es la señora Estela Díaz eso es lo que nosotros tenemos para decir y esperamos insisto que por la vía administrativa como también por la vía judicial una vez que se termine la feria se den las actuaciones y podamos celebrar en la plaza pública con nuestros alumnos alumnas y alumnes que en Formosa se respetan los derechos que hay leyes que se consiguieron después de muchas luchas como la ley del matrimonio igualitario la del documento y podamos mostrarle a nuestros alumnos que más allá de las palabras en los hechos también existen acá me indican algo nos llegó un comunicado en nombre de la Federación Argentina me voy a poner el anteojo por las dudas de la Federación Argentina LGBT reiteramos nuestra solidaridad con el profesor David Acuña y acompañamos el reclamo del gremio de los docentes autoconvocados para que sea reintegrado a su cargo en nuestro país hemos conquistado derechos y no vamos a permitir ninguna discriminación sea explícita o encubierta menos aún por parte del Estado como es este caso a disposición de ustedes Pablo Vasco por la comisión directiva de la Federación Argentina LGBT después si ustedes quieren le pasamos el contacto para que se puedan comunicar con ellos que tal buen día sabemos que desde la comunidad enviaron una nota a la rectora ¿saben si tuvo alguna respuesta? ¿les contestó por lo menos el mail? sí efectivamente fue enviado por Pablo Vasco cuando se informa de esta situación desde la Federación y hasta el día de hoy no ha dado respuesta a esta nota ni tampoco ha informado cuáles fueron los motivos por los cuales ella desplaza digamos mi función a la Federación que es justamente lo que está solicitando lo que están solicitando mejor dicho misma nota enviaron al Ministerio ¿tampoco respuestas? tampoco tampoco hubo respuestas bueno muchísimas gracias a todos y cualquier información que se necesite dejo mi número a disposición al igual que también el número de quienes me están acompañando en esto también quiero hacer público el agradecimiento a los docentes y estudiantes porque sabemos que ponerse frente a una persona tan hostil es difícil y tanto docentes como estudiantes se animaron a esto solicitaron yo me yo me entero cuando estaba acá en el gremio no hice ningún tipo de llamada ni convocatoria fue una decisión autónoma de ellos lo cual me enorgullece sobre todo pensando que como decía Mirka van a ser futuros docentes y entienden y ven que esto es una injusticia así que bueno muchísimas gracias a todos bueno gracias a todos y para que todos sepan desde el gremio de docentes autoconvocados no solamente defendemos las cuestiones que tienen que ver con la labor docente sino todo lo que tenga que ver también con nuestras cuestiones personales nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades que hay agradecemos la confianza de David digamos la verdad que estuvimos bueno estuvimos digo yo estuvo el compañero Robelli hasta las 11 de la noche trabajando en la denuncia la verdad que esto nos conmovió nos movió y nos conmovió muchísimo porque sinceramente a esta altura en pleno siglo 21 no nos cae en la cabeza este tipo de medidas digamos es inconcebible así que gracias a ustedes solo hola solo decirles que el miércoles en horas de la tarde vamos a confirmar el horario se va a hacer un vivo entre David alguna de nosotras y la federación de la comunidad gay digo así porque es muy larga la mientras disculpen oh yeah aplausos Aplausos